para la universidad nacional de colombia eres importante por eso queremos acompañarte en las diferentes actividades de tu proceso académico si eres un estudiante de pregrado de la sede ingresa a la página de registro y matrícula y consulta el instructivo para la inscripción de asignaturas y matrícula para el periodo académico 2021 1s y si eres admitido es decir vas a realizar tu proceso de ingreso a la u también ingresa a la página de registro y matrícula y allí accede al instructivo de matrícula admitidos pregrado 2021 1 sigan este paso a paso para que puedan formalizar su matrícula aquí les dejo el enlace recuerda que las clases de pregrado inician el 22 de febrero estamos contigo y y